Muy bonita, es una canción que, te lo digo, estamos desarrollándola diferente, así, me gusta, cómo me gusta esa canción, cómo me conecté con esa canción, entonces es como, lo estamos haciendo bien. ¿Cómo van esos planes de hijos? Ahora que vuelvo a besar. No, que te digo. Ya que yo hasta con ese proceso, ya está bien. Estamos pasando por un momento en el que todos nuestros amigos están teniendo hijos, tengo un amigo que la semana pasada acaba de ser papá, otro amigo que está en mitad con las ecografías y todo, y yo, claro, se me reactiva, se me pone como, bueno, hágame la tarea, yo se la hago, pero no cuaja. No puedo hacer nada, o sea, no ha dado. No, ya llegará. Tengo ganas de congelarle unos ovulitos a mi esposa. ¿Cómo así? ¿Ya lo pensaron? No, lo que pasa es que a nosotros nos ha cambiado mucho el punto de vista, digo yo, a mí sobre todo, y pues yo creo que lo comparte. Y es que la vida son etapas, y ya tuvimos la, uff, qué delicia disfrutar el noviazgo, el matrimonio, vivir juntos, viajar, hacer de todo, trabajar, ir a otros países a vivir, que es posible que pase, y después de que hayamos hecho y deshecho, poder decir como, ya, vamos a tenerlos a los 40, 45, quién sabe, no, de pronto antes, porque no estamos planificando, cuando lleguen, pero que si los tenemos, sabemos que van a ser prestados 20, 25 años, y vamos a disfrutar de tu jubilación.